ellos a ellos chicos tranquilos tranquilidad tranquilidad a ver europa patía a ver europa oye un vagón de traje cool y ah no 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 para no 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 vamos yo busco vídeo ahora tranquilo vamos dale venga público vamos ah 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 Oh, 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 oh! 1, 2, 1! ¡Ah! Oh, my God! Oh my god, my, my, my. Necesito el video completo, nena. Eh, tía, he sentido cosas, he sentido cosas. He sentido cosas. Tres minutos de Just Claim, Europapa, gente. Vamos a darle. ¡Hemos ganado! Europapa. Yo sé que a Zep no le gusta, pero me da igual. No, a mí no me diga. No entiendo las locuras. Se está grabando, fíjate. El que va detrás eslo está grabando seguramente para subirlo. Es tan, tan del 898 esto, es que me encantan los visuales tia. Te imaginas que pones esto en Eurovisión, me mato. No creo. Y eso? Tiri, 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 tiri. Euro. Mira, le dicen aplauso, aplauso, venga, dale, vamos a bailar otra vez, venga, un rival, tío. Ey! Europa! Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grens. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekem iets verluister. Ik mis je elke dag. Ah! Temazo, nena, temazo. Y con esto cierra la preparty, y tengo un video cerca, el último que pongo. Ey! Opacalmente lo encuentro muy bien, tío. Sí lo digo. Mañana estaremos en la pre-party, gente Creo que empieza a las 8 también Vamos, gente, dale Mira la gente Mira cómo está harta, mi mío Vaya a tener triple ración de Europapa, gente La pesada de la Balbi con Europapa I love you guys I love you Mi winner alert, maravilloso Pero qué es lo que te gusta Tengo curiosidad Qué es lo que no me gusta A ver, en los gustos no hay nada escrito A mí me gusta Me gusta No, pero qué es lo que te gusta A ver, es que yo cuando tenía 18 años Yo iba a la central Entonces, claro, esta música me recuerda a aquella época La cacao, la central El tema Los visuals que utiliza me recuerda a aquella época del window antiguo No sé, me mola Igual que me mola Croacia, igual que me no sé Vale Yo entiendo que no es para todos los gustos Yo lo entiendo ¿Esto te gusta o no te gusta? No, pero si es para todos los gustos Porque es uno de los grandes favoritos Entonces sí, es para todos los gustos Imagino